R-Infinity Ellas vienen ya con las palabras que dice Y cuando baila empieza a llamar la atención Está volando alto pa' que la aterrice Y a todo lo que digo ella me contradice Y si te crees mala Yo soy más malo, yo soy malvado Pa' ti malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada Y si te crees mala Yo soy más malo, yo soy malvado Pa' ti malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada, bebé Me encanta la manera en que me mira Cree que me intimida Y en el fondo, güey, ya sabe que mentira Me trata mal si está con sus amigas Pero me ve con otra y me reclama Son las cosas de la vida Si estás muy brava, dime Si eres mala de verdad En privado quiero comprobarlo Que antes más bravas, bebé A mí me gusta más Mucho más Si estás muy brava, dime Si eres mala de verdad Si eres mala de verdad En privado quiero comprobarlo Que antes más bravas, bebé A mí me gusta más Mucho más Y si te crees mala Yo soy más malo Yo soy malvado Pa' ti malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada Y si te crees mala Yo soy más malo Yo soy malvado Pa' ti malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada, bebé Ella solo quiere llamar la atención Y yo que no caigo en su juego Detrás de esa mirada veo mala intención Y detrás de tu maldad con deseo Ella viene ya con las palabras que dice Y cuando baila empieza a llamar la atención Está volando alto pa' que la te dice Yo todo lo que digo ella me contradice Y si te crees mala Yo soy más malo Yo soy malvado Pa' ti malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada Y si te crees mala Yo soy más malo Yo soy malvado Pa' ti malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada, bebé J-POP'N, man Seguiremos rompiendo El triángulo Let's go Sky rompiendo Mostima Google N Infinite Music J-POP'N, man 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 J-POP'N, man